Quiero agradecer y reconocer, y creo que esta investigación lo que intenta ser también es un tributo a las mujeres que de manera invisible durante toda la historia de la humanidad han trabajado en los pueblos para sostener las vidas de las personas que viven allí, de las mujeres que van a las asambleas concejiles, que van a esos consejos porque quieren, con su voz, con su presencia, con su ejemplo, que la vida en los pueblos sea mejor. Mujeres que en esta investigación no hemos podido contabilizar porque no está documentado en ningún sitio cuántas mujeres y cuántos hombres asisten a las asambleas vecinales. Lo que sí que hemos podido analizar es como esa punta del iceberg, que son las mujeres que han sido elegidas, que están en cargos electos. Esto nos pasa en general cuando hablamos de participación política, hay una tendencia a quedarnos en esos cargos electos en distintos niveles institucionales, pero en nuestra investigación y nuestra concepción de participación política y nuestra concepción de política va mucho más allá de lo estrictamente institucional. Porque política hacemos cualquier persona que tenemos interés por gestionar los recursos comunes. Y curiosamente, este ha sido uno de los intentos que a lo largo de las distintas entrevistas a mujeres he intentado transmitir. Yo, por deformación profesional, soy politóloga y algo que me quedó muy claro en políticas es que quienes están en las instituciones son personas que ejercen la política, representantes políticos y políticas, pero toda la ciudadanía podemos, con nuestras decisiones cotidianas, de consumo, de estilo de vida, de cómo queremos que se gestione lo común, hacer política y hacer políticas. Y entonces, cuando hablaba con muchas de estas mujeres y les hablaba del objeto de estudio, participación política de las mujeres, me decían, no, 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 perdona, yo no soy política, yo soy una vecina que en las últimas elecciones me han elegido y, bueno, hago lo que puedo. Y yo le decía, pues perdona, pero lo que haces es política genuina. Esto realmente es lo que, a nivel normativo, a nivel de, bueno, quienes estudiamos las ciencias políticas o intentamos hacer algo de ciencia con la política, consideramos que, pues es esa política genuina, ¿no?, esa dedicación y vocación por gestionar los recursos públicos de manera, bueno, voluntaria y con vocación de servicio público. Dicho esto, a lo largo de la investigación había una tensión permanente entre, ojo, qué apasionante es esto de los consejos y, oye, perdona, que el objeto de estudio es la participación de las mujeres en los consejos. No sé, quienes estáis aquí, el conocimiento que tenéis de los consejos, pero para nosotras, cuando empezamos la investigación, era un mundo bastante desconocido. Álava, que es un territorio histórico muy pequeñito, cuenta con una joya, una joya, un tesoro, llamadlo como queráis, no sé si esto da para un titular, pero los consejos alaveses son una entidad territorial con personalidad jurídica propia, que son gobierno y administración, que son la manera más antigua en la que las comunidades vecinales se organizaban para gestionar los recursos comunes. Temas esenciales en aquellos siglos, 9-10, como los caminos, los montes, la gestión del agua, la gestión del lavadero, del horno, ¿vale? Esos recursos comunes los gestionaban desde los consejos. En Álava tenemos 334 consejos que están englobados en 34 municipios. Hay muchos municipios que no tienen realmente un territorio. No existe Barrundia, existe Ozaeta, existe Ermoa, existe Guevara, pero si tú quieres ir al ayuntamiento de Barrundia, no encontrarás ese lugar, Barrundia, encontrarás Ozaeta. Entonces, tenemos una serie de peculiaridades y especificidades en Álava que creo que no son suficientemente conocidas ni reconocidas. Y aquí también entran las mujeres. Muchas mujeres a lo largo de las entrevistas comentaban eso, que en las instituciones no saben que existimos, porque nos mandan una carta a calle Mayor de Barrundia. Barrundia no existe, existe Ozaeta, existe Ermoa. La calle Mayor estará en uno de los consejos donde está el territorio, donde viven las personas y donde al final ese ayuntamiento de Barrundia prestará servicios en cada uno de los consejos que es donde está el territorio. Por tanto, acercarnos a la mirada de los consejos, desde, en este caso, las mujeres, nos ha aportado muchísima información de cosas que funcionan, cosas que están mal, cosas que se desconocen por desconocimiento, porque nadie previamente lo ha documentado, lo ha transmitido, lo ha contado. Y, realmente, cada uno de los consejos de Álava es un mundo. Podemos intentar hacer tipologías en la investigación que tenéis ya colgada en la web de Macunde. Podéis encontrar toda la información que hemos intentado sistematizar de esta investigación, pero cada consejo y cada comunidad vecinal que vive en él es todo un mundo. Así que, pues, un ejercicio de síntesis el que hemos intentado hacer con la muestra de consejos que hemos analizado en este estudio. Inicialmente, pensamos en contar con cinco mujeres de cinco consejos de cada una de las siete cuadrillas para hacer unas 35 entrevistas, pero, bueno, se nos fue un poco la mano, porque a medida que vas hablando con unas mujeres te dicen, ¡jo, tienes que hablar con fulanita que es que es una pionera, fue la primera mujer que se presentó a las elecciones o fue la primera mujer a la que eligieron! Aquí una nota. Otra característica que tienen los consejos, que nos han contado las mujeres, es que, en general, a las personas les eligen, les votan, no se presentan, no hay candidaturas. De los 334 consejos, en las últimas elecciones solamente hubo candidaturas en 47 consejos. Y, generalmente, según nos han trasladado las mujeres a las que hemos entrevistado, el hecho de que haya candidaturas suele ser que hay mal rollito en el pueblo y que hay grupos de gente que intentan presentar candidatura, porque cuando se presenta una candidatura, en el último minuto de poder presentar una candidatura, a la hora de votar, solamente se pueden votar a esas personas de la lista. Entonces, en general, la dinámica, la sintonía es que cualquier persona mayor de 18 años en un consejo puede ser elegida. Y eso, una vez más, es un indicador de democracia bastante importante. Cualquier persona mayor de 18 años puede ser votada, puede encargarse de la gestión de lo común en su pueblo o de representar los intereses de la comunidad vecinal de su pueblo durante cuatro años. Algo que también nos han destacado las entrevistadas es que las personas importantes no son las que realmente son elegidas para esos cuatro años, son al final representantes, son el altavoz de la comunidad vecinal, es decir, de las mujeres y hombres que asisten puntualmente a los consejos, a las asambleas vecinales. Esas son las realmente importantes, porque son las que plantean cuáles son los temas de interés para el pueblo, las que a través de deliberación, de debate, de consenso, o si no se llega a un consenso votando, deciden qué se va a hacer, qué no se va a hacer, con qué recursos se puede contar, etc. Por tanto, la mirada de las mujeres en general lo que nos transmiten es la importancia de que en esas asambleas vecinales participe la mayor diversidad posible de las personas que viven en el pueblo. Porque si solo van los cuatro agricultores de siempre, si en la Junta Administrativa están las cuatro personas de siempre, eso no representa la diversidad de ese pueblo. Entonces, lo que también nos transmiten es que en general, con el paso de los años, hay bastante comodidad por parte de la gente, mucho individualismo, hay poco interés en general por participar en los consejos y no solo de mujeres, sino mujeres y hombres. Por eso, realmente creo que es importante que se conozca la importancia que tiene esa democracia directa en los consejos, que se ponga en valor y que se animen a las personas a hacer ejercicio de algo que en el nivel más cercano a la realidad de las personas, como son los consejos, existe esa posibilidad de ejercer la democracia directa y que quizá en otros niveles de gobierno se aspira a tenerlos y donde realmente están y se tienen, pues no se practican, no se hace uso de ese instrumento tan potente como es un consejo que puede ser, como nos decía una mujer, puede ser un arma de doble filo, puede servir para la democracia directa o puede ser para la dictadura directa. Titular, sin mujeres no hay democracia y sin mujeres en los consejos no hay democracia directa. Ese instrumento, ese consejo es un arma de doble filo porque en la medida en que haya diversidad, haya mujeres, haya hombres, haya gente joven, haya personas mayores que tienen la visión histórica de lo que ha sido el consejo y de un montón de temas, de montes, de caminos, de aguas, tienen el conocimiento en sus cabezas, no está documentado prácticamente en ningún sitio, personas de toda la vida del pueblo, gente nueva que llega, en la medida en que una asamblea vecinal, como la sala que tenemos hoy aquí y nosotras podríamos ser las de la Junta Administrativa, sea diversa, pues las decisiones que ahí se tomen realmente serán para beneficio de lo común del pueblo, ¿vale? y no se tomen decisiones pues para boicotear a una parte del pueblo o para hacer solamente determinadas intervenciones en temas que interesan solo a la gente que va a consejo. Bueno, intentando entrar en algunos resultados y manteniendo esa estructura de presencias, motivaciones y estrategias, la presencia de mujeres electas en las juntas administrativas, ya os digo que sería también súper interesante conocer la participación de mujeres en las asambleas vecinales, pero eso lo hemos podido hacer en los casos en los que hemos estudiado, no tenemos los datos de la globalidad, de 334 consejos, pero la tendencia es que hay poca participación tanto de mujeres como de hombres, es algo que en general nos manifiestan y es algo que desde las juntas administrativas pues tienen preocupación e intentan de alguna manera motivar, animar y hacer ver a la gente que vive en los pueblos que vivir en un pueblo no es estar en una urbanización, sino que hay una serie de compromisos, de cuestiones que afectan a todas las personas que viven ahí pues que es necesario tratar de manera vecinal, ¿vale?, en las asambleas concejiles. Pero datos que hemos podido conseguir con ese análisis cuantitativo de los 334 consejos haciendo una visión histórica del 97 al 2017, seis periodos electorales y bueno, tenemos datos anteriores que no conseguimos antes de hacer el análisis cuantitativo y que intentaremos cuando tengamos un rato libre explotar para hacer todo el histórico desde el 85 a 2017, las distintas elecciones, para ver un poco esa evolución de presencia de mujeres en los concejos. En las últimas elecciones de 2017 el 24,6% de los cargos electos fueron ocupados por mujeres. Fijaos, es un porcentaje bastante lejano de ese 40% que desde las legislaciones en materia de igualdad como la ley vasca de igualdad de género, se establece que la presencia equilibrada de mujeres y hombres en cualquier órgano de decisión sería de un 40%, ¿vale? Entonces, estamos bastante lejos de ese 40% con un 24,6% de mujeres electas. En 2017, el 45,5% de los concejos no tuvieron ninguna mujer electa. O sea, casi la mitad de los concejos en 2017 no tuvieron una mujer electa. Como os digo, en general, las personas pueden votar a cualquier persona del pueblo, ¿vale? Por eso es importante lo que desde la Calla Escola, que es la Escuela de Empoderamiento del Territorio Histórico de Álava, lo que desde Macunde con sus campañas de igualdad, lo que los distintos ayuntamientos que tienen planes de igualdad intenten hacer ver a las mujeres y a los hombres que viven en los concejos que la presencia de mujeres y de hombres, la presencia equilibrada, la diversidad de edades, de procedencias, es esencial, pues para que en los espacios de decisión, en las decisiones que se tomen, pues sean lo más, no sé, cercanas a la realidad de los problemas de esa comunidad, ¿vale? Y otro dato abrumador, bueno, abrumador, para mí es un dato, no sé, que me llama mucho la atención, es que en los 20 años que analizamos de elecciones, del 97 al 2017, hay 48 consejos en los que nunca se ha elegido a una mujer, o sea, ahí si quisiéramos empezar a intervenir y no a saco diciendo, oye, que tiene que haber mujeres, habría que hacerlo de una manera más sutil, ¿no? A través de formaciones de la IASCOLA, en técnicas de hablar en público, inteligencia emocional, los saberes de las mujeres, no sé, cualquier intervención que anime a las mujeres y hombres de esos concejos a darse cuenta de que la diversidad y la presencia diversa de personas en los concejos, pues aporta valor. Haciendo un análisis por cuadrillas, la cuadrilla de Ayala, Llanada, La Besa y Vitoria, son las que cuentan con mayor presencia de mujeres en las juntas administrativas y también, cuando hicimos las entrevistas, las que nos decían que iban más mujeres a las asambleas vecinales. En Ayala destacaríamos que desde los años 80 hay mucha actividad y mucho movimiento asociativo de mujeres culturales, deportivas, feministas, porque además los núcleos de población en Ayala están bastante dispersos y las asociaciones han funcionado como redes de comunicación y de trabajo conjunto entre los distintos concejos que forman parte del municipio de Ayala. Y concretamente, pues las mujeres de Ayala tienen una gran actividad asociativa, presencia en explotaciones agrarias, y eso ha hecho que sea una de las cuadrillas en la que la presencia de mujeres en los concejos haya sido mayor. Detectábamos esa importante brecha de participación, ¿no? Se suele decir, José, las mujeres, claro que participan, sí, participan en asociaciones, en asociaciones de madres, padres, asociaciones culturales, deportivas, claro que participan, pero ¿por qué no dan el paso a estar en esos concejos? Bueno, pues ahí son diversas las razones, ¿no? Razones históricas de quienes iban a los concejos. Históricamente iba el cabeza de familia, es decir, el hombre, cuando esa persona fallecía, pues iba la mujer o iba el hijo mayor, pero generalmente la tradición y los usos y costumbres eran que fueran, pues eso, los hombres. Entonces, cambiar eso cuesta. Cuando hay mujeres pioneras, cuando hay mujeres referentes que, bueno, pues que han entrado en las juntas administrativas o empezaron a participar en los concejos porque llegaron a vivir al pueblo y dicen, yo en mi bloque de casas iba a la reunión de vecinos y vecinas, pues aquí voy a venir al concejo. Vale, eso hemos encontrado que en general las mujeres que son o han sido cargos electos, que las han elegido, son mujeres que en sus pueblos han sido muy activas. Una nos decía, si te mueves en el concejo, te eligen a la siguiente elección porque en muchos lugares pues también quieren que llegue gente nueva. Entonces, las personas elegidas, las mujeres electas, no son las mujeres que han vivido toda la vida en su pueblo, que han mamado o han asimilado esa tradición, usos y costumbres de que ha sido el cabeza de familia el que va a concejo, sino que en general lo que hemos encontrado es que las mujeres activas en los concejos son activas porque también están en asociaciones y porque también han venido de fuera sin tanto prejuicio y sin tantas creencias y sin conocer el estatus quo del pueblo, quienes son los poderes fácticos del pueblo, sino que con su buena intención lo que pretenden es que el pueblo tenga vida. Y muchas nos dicen, yo quería lo mejor para mis hijos en el pueblo. Y eso supone estar donde puedes tomar decisiones y decidir que haya columpios o que haya un centro donde se puedan reunir o que podamos tener espacio para encontrarnos. Bueno, es un poco algunas de las motivaciones que hacían que las mujeres se animaran a estar. Otras empezaron a estar porque fueron nombradas más o menos digitalmente. Hasta los años 90 la relación consejo-diputación para obtener financiación y demás era de tú a tú. Y entonces el presidente de la Junta y sus vocales se venían a Vitoria a pasar el día, a hablar con el diputado general o quien fuera el diputado de Agricultura. Y bueno, pues era como pasar el día. Pero a mediados de los 90 empieza a entrar la burocracia, en el buen sentido de la palabra. Se empieza a establecer unos procedimientos y unos protocolos para pedir la financiación, para interactuar con la administración pública. Y en el sentido negativo las cosas se empiezan a complicar porque hay mucho papeleo y mucha burocracia. La burocracia es positiva. Si nos sirve para tener unas reglas del juego comunes para todo el mundo, que no haya discreccionalidad, esa burocracia es positiva. Pero la burocracia es negativa cuando hay demasiado papeleo que yo, señor de sesenta y pico años, que no he visto un ordenador en mi vida, no voy a poder hacer. Entonces le nombramos digitalmente a la chiquita, a tu hija, a tu sobrina, a tu prima, que está estudiando una carrera para que nos ayude con el papeleo. Así empiezan a entrar muchas mujeres a los consejos, como Fiel de Fechos. Fiel de Fechos es la figura que ejerce la secretaría, que hace las actas de la reunión, que lleva la documentación importante del consejo. Y así entran bastantes mujeres en los consejos, no como elegidas por la población del pueblo, sino por su competencia, sus conocimientos, para poder realizar tareas invisibles, oscuras, nada reconocidas, tediosas, como son las tareas administrativas. Este tema, con la llegada de Internet y la tramitación telemática, se complica todavía aún más. Y una de las reclamaciones insistentes de las mujeres con las que hemos hablado es que, por favor, que se simplifique la labor que tienen que hacer, porque es gente voluntaria que dedica su ordenador, su conexión a Internet, su luz, su impresora, sus recursos para hacer aquello que considera que es bueno para el pueblo, pero que encima ven trabas administrativas y burocráticas a la hora de tramitar las subvenciones, las ayudas, etcétera, con diputación, principalmente, y con los ayuntamientos. Hay ayuntamientos que facilitan y que ayudan a estas tareas, pero en general no se ha diseñado una manera simplificada de poder abordar esta cuestión y para las mujeres en los consejos es realmente importante. ¿Qué más ha supuesto que entren mujeres en los consejos como participantes en las asambleas vecinales y como miembras de las juntas administrativas? Pues ha supuesto cambios importantes en las estructuras y cambios en las maneras de hacer. Una anécdota que nos contaba una que empezó siendo fiel de fechos, la chiquita que sabía de administración y ahora es presidenta de una junta administrativa, es que cuando ella era fiel de fechos y fue por primera vez o las primeras veces a consejo, había insultos en la sala, la manera de comunicarse era con gritos y con insultos, entonces ella en el acta tomó muy educadamente y muy al pie de la letra lo que allí se decía. Claro, a la siguiente asamblea vecinal hay que leer el acta del orden del día anterior y entonces, claro, cuando escuchaban las palabras que habían pronunciado, pues decían, oye, pero esto no lo anotes y ella decía, yo tengo que dar fe de lo que aquí se habla. Entonces, esa fue una estrategia muy sutil, pero muy contundente y muy potente para intentar que en ese consejo hubiera respeto, algo tan básico y tan esencial como el respeto a las opiniones o a las valoraciones de las personas. Y también la llegada de las mujeres ha supuesto que entren nuevos temas en agenda. Si tradicionalmente quienes iban a consejo eran las personas agricultoras, hombres principalmente, con la llegada de mujeres que han ido a vivir a esos pueblos, que tienen criaturas, que quieren que vivan ahí de una manera más rica y amable, se empezaron a incorporar en la agenda de los consejos temas de carácter social de distinto tipo, desde culturales, educativos, tema de la euskera, tema de fiestas para todas las edades, no solo las fiestas de toda la vida, sino, bueno, vamos a adaptarlas también a la gente más joven. Y, bueno, pues al final la llegada de las mujeres ha supuesto abrir las ventanas y las puertas de lugares que estaban bastante cerrados a miradas, a olores, a la diversidad. La motivación principal que hace que las mujeres estén en los consejos es tomar conciencia de que es ahí, en ese lugar, como bien contaba Izaskun, el testimonio de esa mujer, es en el consejo, en el lugar donde se pueden tomar decisiones para cambiar las cosas del pueblo que creemos que se pueden mejorar o para mantener lo que está funcionando bien o para intentar, bueno, innovar o pensar otras cuestiones que puedan beneficiar al pueblo. Y también nos interesaba conocer por qué abandonaban las mujeres su participación en los consejos, por qué después de X tiempo decidían no continuar. Y, en general, lo que nos comentaban era que no tienen tiempo suficiente. La verdad es que requiere bastante dedicación tomarse un consejo, la gestión de la Junta Administrativa de un consejo en serie. Entonces, esa falta de tiempo, la excesiva carga de trabajo burocrático y administrativo que supone dedicarse su tiempo a la Junta Administrativa, la falta de reconocimiento por el trabajo que realizan, porque es algo invisible, que prácticamente son muchas horas dedicadas a hacer un trabajo que no se ve. Y esa falta de reconocimiento también les parecía importante. Y también se sentían cuestionadas por el hecho de ser mujeres en consejos donde su funcionamiento o la mentalidad de las personas que habitualmente van a consejo les cuestionaban su manera de hacer, sus innovaciones que querían aportar. Es que el consejo siempre se ha hecho los jueves a las 8 de la tarde. Ya, pero a las 8 de la tarde la gente está cansada, hay gente que no tiene otra cosa que hacer y que no le importa estar hasta las 10 de la noche o las 11, pero ¿por qué no lo hacemos un día por la mañana a las 8 de la mañana? Que todo el mundo luego quiere hacer cosas y así nos centramos al orden del día y no nos liamos con... Bueno, pues ese tipo de cambios, de innovaciones, de cambiar la manera tradicional, de siempre se han hecho así las cosas, en algunos lugares han supuesto conflictos. Bien, y respecto a las estrategias que facilitan la participación de mujeres en los consejos, las estrategias esenciales son las que realmente están cerca de las mujeres. No son los grandes planes, las grandes intervenciones a otros niveles, que además, curiosamente, hasta hace muy pocos años, en los planes de igualdad de Diputación Foral de Álava o de los ayuntamientos que tienen planes de igualdad no se habla de consejos. Y aquí quiero meter una cuña y es en la ciudad de Vitoria, en Vitoria vivimos el 75% de la población más o menos de Álava, ¿vale? Bueno, pues en los planes de igualdad del Ayuntamiento de Vitoria se habla de la ciudad de Vitoria y muy pocas veces se habla del municipio de Vitoria. En Vitoria, en el municipio de Vitoria, hay 61 consejos. Esos consejos pertenecen al municipio de Vitoria. Es importante tener en cuenta los consejos porque es donde viven las personas. Vivirán menos personas en todo Álava. En los consejos alaveses viven el 25% de la población, ¿vale? Será un tercio de la población, pero son personas que viven en el territorio. El territorio corresponde al 90% del territorio. En el 90% del territorio alavés vive el 25% de las personas. En el 8% del territorio alavés vive el 75% de las personas, ¿vale? Tenemos que tener presentes a los consejos porque es ahí donde, bueno, los fines de semana la gente urbanita de Vitoria o quienes afortunadamente tenéis pueblo en Álava, pues os escapáis. Bueno, hay gente que vive allí todos los días. Los autobuses, los sábados y domingos, reducen sus horarios de desplazamientos. Hay gente que vive los siete días de la semana en los pueblos. Entonces, bueno, tendemos que pensar con una visión de municipio, de territorio histórico y de territorio donde viven las personas, ¿vale? Y una estrategia esencial para que las mujeres decidan o puedan participar es que en su ámbito más cercano, su familia, sus amistades, la comunidad vecinal, sea corresponsable de los cuidados y de la atención a aquellos temas que, de otra manera, las mujeres tendrían que dejar todo preparado en casa, dejar todo listo para los cuidados de criaturas o personas mayores. Y ya cuando tengo todo listo, pues ya me puedo ir a la reunión del Consejo o de Diputación. Ese tema se nota cuando las mujeres tienen el apoyo y hay corresponsabilidad en su ámbito más cercano, familiar, de amistades, etc. Esas mujeres están sostenidas y se les facilita que su presencia en el espacio público permita llevar las voces de personas, de mujeres, que de otra manera no se habrían podido escuchar porque no habrían podido estar en el espacio público. Y bueno, agradecer a Emma Cunde la posibilidad que nos ha dado de hacer este viaje fantástico, que ha sido un aperitivo. Solo hemos ido a unos sesenta y tantos consejos a hablar con mujeres. Nos quedan hasta 334. Fijaos si nos quedaría todavía recorrido por hacer. Gracias también a mis compañeras de viaje, a Miriam Ocio y a Eva Martínez, porque ha sido un gustazo poder compartir viajes presenciales y virtuales por los consejos. A Llanos, gracias también por esas revisiones de la investigación tan detalladas que han contribuido a mejorar muchísimo el estudio. Y a Noemí también por estar ahí apoyando y animando. Y bueno, estamos abiertas a que nos hagáis las preguntas que queráis. Y el estudio lo podéis, como os decía antes, ya está disponible en la web de Macunde para que lo podáis consultar. Y en redes sociales tenemos un hashtag que es emaconcheju, para que si queréis también compartirlo y hacer reflexiones en él, bueno, pues podamos tener en cuenta también otras voces y otras miradas sobre este tema tan interesante que es la participación de las mujeres en los consejos. Muchas gracias.